Bueno, muy buenas noches para todas las personas que se están conectando, las que ya están conectadas. Esperemos que podamos seguir teniendo mayor acompañamiento durante esta primera sesión. Mi nombre es Julieta Zabaleta Polo, yo soy la vocal del capítulo de enfermería de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo a nivel nacional. El día de hoy pues tenemos un reto nuevo, algo que estamos comenzando a hacer con la AMSI de la mano de las instituciones formadoras de talento humano especializado en salud. Queremos presentarle el día de hoy lo que se llama la Cátedra de Enfermería AMSI. Esto buscamos en un espacio académico donde queremos hacer una integración entre la asociación como asociación científica o como grupo científico de profesionales de cuidado crítico y los programas de especialización o de posgrado en cuidado crítico del país. En este momento, ¿qué queremos hacer? Y pues la invitación para todos, queremos fortalecer los lazos de la enfermería crítica, unirnos un poco más como gremios y tratar de mostrarles cómo desde la formación especializada, la formación avanzada, podemos dar pie y dar avances por un mejor cuidado crítico. Es para mí un placer, de verdad, contar con instituciones de tan alto nivel académico, instituciones tan reconocidas. El reto más grande es que nos digan sí a esta nueva idea, a esta nueva asociación o a esta nueva sociedad donde de verdad buscamos que cada día podamos crecer como cuidado crítico. El objetivo de la AMSI va a seguir siendo una unión gremial y ese ha sido el lema de esta junta directiva y es lo que queremos buscar. La invitación es a que conozcan un poco más que la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, que conozcan un poco más que tenemos un capítulo de enfermería que está buscando tratar de abrir espacios académicos para que demos a conocer todas esas actividades tan valiosas que realizamos desde que somos estudiantes y que podemos aplicar en las unidades de cuidado crítico de cada rincón del país y fuera de él. También aprovecho el espacio para informarles que los días 1, 2 y 3 de diciembre vamos a tener lo que se va a llamar la primera semana de la enfermería crítica organizada por la AMSI. Este espacio va a ser un espacio de 9 de la mañana aproximadamente a las 2 de la tarde totalmente gratuito donde vamos a contar componentes nacionales e internacionales buscando conocer qué hacen en cada institución del país. Vamos a contar con instituciones de muchos lugares del país. Vamos a conocer profesionales y la experiencia de muchos profesionales en las unidades de cuidado intensivo, todo con el objetivo de hacer un cuidado crítico más sólido. Le doy las gracias a la doctora Claudia Consuelo Torres. Ella es la coordinadora del posgrado de cuidado crítico de la Universidad de Santander por haber sido la pionera o por haber dicho sí de primera con sus estudiantes de especialización para este tema tan importante. Este tema es súper interesante, yo pienso que muchas veces nos enfocamos en hablar muchísimo de la parte clínica, pero también tenemos que tener presente algo tan importante como es la fatiga y qué actitud hemos tomado durante la pandemia ante la pérdida de colegas, compañeros y talento humano en salud que hacen parte de todo el proceso de la atención. En el público contamos con profesionales de enfermería, con auxiliares de enfermería. Quiero decirle a los auxiliares de enfermería que la AMSI también está abierta para que los auxiliares de enfermería que se desempeñen en las unidades de cuidado intensivo hagan parte de esta asociación. Ustedes también son bienvenidos como grupo de enfermería crítica, entonces quiero decirles que la AMSI pues tiene una serie de beneficios para las personas afiliadas, pero sobre todo queremos es fortalecer el gremio del cuidado intensivo. Como vocal del capítulo nacional de enfermería nuevamente les doy las gracias por participar de este evento y bueno esperamos que todo lo que tienen para decirnos nuestras queridas estudiantes de posgrado sea del agrado de todos ustedes. Nuevamente ahora la introducción le presento a nuestra comunidad la cátedra AMSI de enfermería, un espacio académico donde buscamos integrar los programas del cuidado crítico, de posgrado de cuidado crítico del país con la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y su capítulo de enfermería. En este momento es el primer reto y estoy de verdad muy feliz y muy contenta, muy agradecida pues por habernos permitido a la AMSI, por habernos permitido este espacio. Le doy la bienvenida a la Universidad de Santander. De la Universidad de Santander nos acompaña la doctora Claudia Consuelo Torres, ella es enfermera especialista en cuidado crítico adulto, es docente de planta de investigación y coordinadora del programa de cuidado crítico adulto de la Universidad de Santander. También es la vocal de enfermería de la regional Santander y pues a través de la profe Claudia Consuelo hemos consolidado de verdad una serie de trabajos desde la AMSI bastante significativos. También para mí es un placer contar con las estudiantes Yaripaora García, ella es en parte de la especialización en cuidado crítico adulto de la Universidad de Santander y es enfermera de la Unidad de Cuidado Intensivo de la Clínica Santana de Cúcuta. Y a la estudiante Marcela Yanín Medina, también es estudiante del posgrado de cuidado crítico adulto de la Universidad de Santander, es enfermera de la Unidad de Cuidado Intensivo de ECMO de la Fundación Cardiovascular de Colombia que queda ubicada en Bucaramanga. Nuevamente bienvenidas, muchísimas gracias y pues el auditorio es todo suyo. Buenas noches, muchas gracias Julieta. Primero que todo por la invitación a la ANSI. Complacidas de aceptar este reto, de poner un poco en alto el nombre del programa especialización de cuidado crítico de la Universidad de Santander, el cual pues es un programa nuevo, pero pues hemos hecho un trabajo de posicionamiento en la región. Hoy queremos compartirle los resultados de un trabajo de grado de las dos estudiantes que están conectadas en este momento. El tema es un tema que hemos venido trabajando también desde el grupo de investigación y esperamos hacer una propuesta mucho más grande, un poco más ambiciosa tomar. Nos gustaría poder ver todo el país, pero por ahora vamos a ampliar a Santander, otras regiones de Santander. Marcela y Yaripadola son estudiantes destacadas por el gran trabajo que realizaron en su proyecto de investigación. Por eso pues me gustaría presentar pues presentar a todos mis estudiantes, pero considerando el desarrollo del trabajo y la importancia de este tema, como decía Julieta, que no es solo todos los aspectos clínicos, sino conocer un poco que también las enfermeras nos cansamos, ¿cierto? Y presentamos esta fatiga por compasión que se denomina así desde el marco conceptual que ya les irán a presentar, Yari y Marcela, y que causa en el personal de enfermería impactos importantes, impactos importantes que debemos tener en el radar y que también desde las líderes de las unidades de cuidado intensivo, que veo aquí algunas conectadas, hay que intervenir, y hay que trabajar y hay que tenerlo presente. En este trabajo incluimos enfermeras y auxiliares de enfermería, puesto que también estamos de acuerdo en que somos un equipo de trabajo, ¿cierto? Que movemos la fuerza laboral de las unidades de cuidado intensivo, que estamos a la cama del paciente las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Entonces, hoy las protagonistas, pues son Yari y Marcela, y sin más preámbulo, pues las invito a que inicien su presentación con los resultados de su trabajo de grado y también contextualizando un poco sobre la temática en cuestión. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Ya como la profesora Claudia nos presentó, yo soy Yari García. Con respecto a nuestro trabajo de grado de fatiga por compasión y actitud frente a la muerte del personal de enfermería durante la pandemia, esto fue nuestra investigación y antes de la pandemia se hizo una comparación de resultados. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros como personal de enfermería indagar sobre esta fatiga por compasión? Nosotros como personal de enfermería estamos expuestos a lo largo de esta vida profesional, que nosotros somos los encargados de, como dijo la profe Claudia, estar con el paciente en el cuidado. Nosotros como personal experimentamos emociones que pueden llegar a ser traumáticas en el momento en que experimentamos la muerte, la desesperación, la impotencia de no saber qué hacer con nuestros, con nuestros pacientes, la frustración de aquellos familiares. Todo esto nos lleva a nosotros como personal a sentir y a experimentar mucha carga emocional. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Nosotros, esto, los personal de enfermería va a retribuir todo eso con el síndrome de Burnout o ya sea con la fatiga por compasión. ¿Qué debemos pensar nosotros? Que la fatiga por compasión me va a llevar a ciertos puntos que son el desgaste por la empatía, un profundo deseo de aliviar el dolor o la causa de mi paciente para aliviar esa enfermedad o ese proceso por el cual está cursando. Tenemos un síndrome del desgaste profesional que ese síndrome me lleva al precio que pagamos nosotros como enfermeros para ayudar a nuestros pacientes durante la pandemia. Todo esto mencionado nos lleva a que a que tengamos unas fallas y unas falencias, que es la falta de trabajo en equipo, a que tengamos jornadas de trabajo larga, porque durante la pandemia tuvimos jornadas muy extenuantes, tuvimos conflictos interpersonales. ¿Por qué? Porque estábamos cansados, porque vimos muchísimas cosas alteradas que no habíamos vivido. Vivimos muchas experiencias nuevas. Aparte de todo eso, también enfocamos de que toda nuestra parte emocional y nuestra vida personal también quizás influya un poco por todo esto. El miedo a contagiarnos, el miedo a que quizás nos pasara algo, el miedo a contagiar a nuestros familiares, quizás ayuda a que todo esto también se explotara un poco. Todo esto, todo esto, ¿cómo lo voy a retribuir yo como profesional y cómo lo voy a experimentar? Con el estrés, el sufrimiento, voy a tener depresión, frustración, voy a estar como en un estado de ánimo, de desesperanza siempre, que voy a querer como hacer algo, pero no voy a tener como esa capacidad de poder hacerlo. Nosotros manejamos toda esta situación porque somos el personal a cargo de estos pacientes. Nosotros como enfermería y nuestros auxiliares manejan la empatía. Ellos son los que están a cargo de todo este cuidado con nuestro paciente. Nosotros estamos ahí a la cabeza, como lo mencionaba la profesora Claudia, en este cuidado. Vemos muchas cosas que son de forma como desesperanzadoras y desalentadoras para nuestra profesión, que nosotros quisiéramos que todos nuestros pacientes salieran de su proceso de enfermedad, salieran bien. Entonces esto es lo que nos lleva a toda esta situación y en relación a pandemia aumentaron mucho más. ¿Por qué? Porque se vieron muchas situaciones que fueron estresantes para nosotros. ¿Qué nos llevó a nosotros a eso? A crear una situación problema, que esa situación problema es para nosotros. ¿Cómo es el nivel de fatiga por compasión del personal de enfermería que trabaja en las unidades de cuidado intensivo antes y después de pandemia? ¿Y cómo es la actitud frente a la muerte del personal de enfermería que trabaja en las UCIS COVID? ¿Por qué antes de pandemia? Antes de pandemia se hizo un estudio en la misma institución donde fue en las UCIS y quisimos hacer el punto de comparación para mirar si había aumentado o disminuido toda esta problemática. Entonces nosotros, ¿por qué queremos hacer esta importancia de este trabajo y de esta investigación? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque esto radica por el bienestar físico de nosotros como personal de salud. Queremos ayudar y tener disposición para ayudar a nuestros pacientes. Entonces tenemos afecciones que nos llevan a que yo quizás haga mi trabajo torpemente. Entonces esto me va a evitar, esto me vuelve importante, qué pena, me vuelve importante mi investigación porque no hay una investigación que me hable sobre la fatiga por compasión en la manera, en el manejo de COVID. Entonces todas son fatigas por compasión frente a otros servicios y no frente a COVID, que es algo nuevo que vivimos. Entonces investigar sobre esto me va a llevar a arrojar resultados muy buenos. ¿Para qué? Para yo poder comparar si antes estaban alterados. Ahorita, hoy en día, con todo lo de la pandemia, quizás estén más aumentados estos niveles de fatiga, burn-up y estrés y actitud frente a la muerte. ¿Qué tenemos que tener nosotros en cuenta? Hay personas que brindan el cuidado, experimentan la crisis de qué, de que quizás estén con esta patología, personas que vivieron la patología como tal, personas que ya hicieron su proceso de enfermedad. Nosotros como personal de enfermería, pues quizás en algún momento estuvimos expuestos y tuvimos esta patología. Esto nos va a llevar a trabajar con un poco más de miedo, con un poco más de frustración de que no quiero volver a enfermarme porque en un momento determinado nos dimos cuenta de que esto volvía a repetir. Entonces, en Colombia se desconoce el impacto de calidad de los profesionales en la UCI. Por eso, para nosotros es importante manejar esto para saber cómo es la calidad del cuidado de nuestros quehaceres como enfermero frente al paciente y su familia porque no hay que dejar de lado a la familia. Entonces, esto nos lleva a unos objetivos generales que como objetivo general tenemos. tenemos comparar el nivel de fatiga por compasión y actitud frente a la muerte del personal de enfermería en las unidades de cuidado intensivo antes y después de pandemia. Y tenemos unos objetivos específicos que son de acuerdo al instrumento que manejamos, que es caracterizar las variables sociodemográficas y laborales del personal de enfermería en las unidades de cuidado intensivo antes y después de pandemia. Identificar la actitud frente a la muerte que representa el personal de enfermería que elabora en la unidad de cuidado intensivo COVID. Estimar el nivel de fatiga por compasión de acuerdo a las dimensiones de nuestra escala de satisfacción, fatiga y burn-up en el personal de enfermería que elabora en las unidades de cuidado intensivo antes y después de pandemia. Y describir el nivel de fatiga por compasión según el nivel de formación de la auxiliar de enfermería, enfermeras profesionales, enfermeras especialistas con años de experiencia, sexo y ubicación de nuestros de nuestro personal a hacer la investigación. Bueno, según los antecedentes de nuestro estudio, entonces nosotros hicimos una investigación acerca pues de los instrumentos o aquellas investigaciones que hablaran y que fuesen interesantes o enriquecedoras para nuestro proyecto que fueran acerca de la fatiga por compasión. Encontramos un estudio realizado por Boyle en Brasil, el cual se denomina el cual se denomina fatiga por compasión, el precio de la atención, el cual fue realizado en el 2016. En este estudio analizan que la fatiga por compasión es un estado en que la energía del personal se va gastando, el cual sobrepasa la capacidad de recuperación del mismo personal. Esto se justifica en donde pues sufrimos una impotencia o una frustración por no poder ofrecer más ayuda de la cual podemos brindar en el momento, sobre todo ahorita en momentos de pandemia. Esto nos trae como consecuencia un agotamiento emocional en donde el profesional busca un tipo de válvula de escajo. Además de esto pues se desencadena y se generaliza una afección que va directamente en el cuidado del paciente, ya que pues según la unidad en la cual el personal de enfermería labora y el tiempo de experiencia y el tipo de profesión, bien sea enfermera auxiliar o profesional o especialista, marcan unas diferencias muy significativas pues a la hora de enfrentar la manera de expresar la fatiga por compasión. ¿Qué encontramos? Que se encuentran consecuencias ya sean físicas, emocionales, sociales, espirituales, en donde pues se puede presentar un agotamiento crónico e incluso insomnio en el personal. Además pues se refleja en sentimientos de tristeza, apatía, cinismo y frustración. También podemos encontrar personal que nos demuestra algunos signos de depresión y ansiedad, que es un factor bastante predictivo y significativo que nos indica que hay fatiga por compasión y que el personal tiende a aislarse de pronto de su familia y de demás compañeros y se ve afectado el trabajo en el grupo, en grupo como tal en la unidad en la cual se labora. Asimismo encontramos otro estudio que fue realizado por González Procel en donde pues denomina que el desgaste por empatía es considerado una afectación o un impacto cognitivo, conductual y emocional por lo mismo que les mencioné anteriormente, por toda la demanda del trabajo que se va generando en la unidad de cuidado intensivo y por la cantidad de cargas emocionales que se han manejado durante la pandemia. Además encontramos un estudio más reciente que es en el 2020 realizado en Colombia por izquierdo en donde encontramos que como tal en pandemia no hubo excepción sino por lo cual se aumentaron los niveles de fatiga por compasión en el personal de enfermería dado por los esfuerzos del personal de querer salvar las vidas humanas haciendo fuerza en las unidades de cuidado crítico sin importar los efectos psíquicos y postraumáticos derivados como tal de todo lo que se generó durante la pandemia. Acerca de la metodología entonces nosotros hablamos de un estudio que realizamos de manera cuantitativa de tipo retrospectivo y transversal de manera descriptiva en donde se tomaron datos que fueron desde el periodo de diciembre del 2020 hasta febrero del 2021 en una UCI de una clínica de la ciudad de Cúcuta y comparamos con los resultados que realizamos en un estudio que inició en noviembre del 2019 hasta febrero del 2020 antes de la pandemia. Este estudio pues se realizó comparativo entre los periodos antes de pandemia y post pandemia o durante la pandemia en donde queríamos mirar qué impacto hubo o qué cambio hubo acerca de la fatiga por compasión y la actitud frente a la muerte en el personal de enfermería que elabora en la UCIS en las cuales se realizó el instrumento. Acerca de la población y muestra, entonces manejamos una población de 45 enfermeros en donde se manejaron 15 profesionales de enfermería y 30 técnicos o auxiliares de enfermería. Se analizó un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Manejamos estos siguientes criterios de inclusión, que fuese solamente personal de enfermería, ya fueran técnicos o profesionales con especialización en enfermería, personal que tuviese experiencia en la atención de paciente crítico con diagnóstico COVID, que el mínimo tiempo elaborado en área COVID crítica fueran de seis meses y que aceptaran participar en nuestro estudio actual. Manejamos dos tipos de instrumentos. El primero fue el cuestionario de fatiga de compasión y satisfacción. Cuarta versión, que es el que mostramos aquí en la presente diapositiva, donde tenemos 30 preguntas con una escala tipo Likert, con seis tipos de respuestas y tres subescalas, en donde queríamos evaluar en la primera escala o primera dimensión la satisfacción con la compasión de personal, en la segunda el bornado y por tercero la fatiga por compasión, la cual se podían medir en cualquiera de estas tres dimensiones, si fuesen bajos, medios o altos. Y estos pues tenían unos rangos para poderlos categorizar de esta manera. Además manejamos un segundo instrumento, el cual se denomina actitud frente a la muerte durante pandemia, que lo vamos a mencionar un poco más adelante. Acerca de las dimensiones del instrumento, entonces satisfacción por compasión, que es la primera dimensión, lo manejábamos con altos puntajes en esta escala, en donde pues representa una gran satisfacción del personal, al ser muy efectivo en su trabajo. Acerca de la fatiga por compasión, lo denominábamos en alta puntuación, en donde tuviésemos una exposición secundaria laboral a eventos muy estresantes. Y altos niveles de born-off, en donde encontráramos unos sentimientos de desesperanza o dificultades al llevar a cabo sus actividades como tal laborales. Iniciamos evaluando las características sociodemográficas, en donde evaluábamos como tal la edad del personal que se evaluó como tal de enfermería, el estado civil, en donde pues encontramos como tal que existían 39 mujeres como tal y a solo 5 hombres en el estudio. Como tal, en el estado civil, encontrábamos pues 3 tipos diferentes de estado civil, en donde encontrábamos 14 personas solteras, 11 casadas y 19 en unión libre. Todo esto fue antes de la pandemia. Posterior a la pandemia, encontramos como tal que se evaluaron 40 mujeres y 5 hombres. Encontramos 16 solteros, 8 casados y 20 como tal en unión libre. Lo mismo sucedió en cuanto a la categoría profesional. Antes de pandemia, encontramos 15 enfermeras profesionales y 29 auxiliares de enfermería. Posterior a la pandemia, encontramos 19 enfermeras profesionales que participaron en nuestro estudio y 26 auxiliares de enfermería. Y pospandemia, nosotros alcanzamos a valorar como tal el estrato o el estado socioeconómico del personal. Encontramos que como tal, respecto a la categoría profesional, se encontró que el personal ha ejercido su profesión durante más o menos 8 años, que tenía un vínculo directo con el servicio en un promedio de 12 a 24 meses de trabajar aquí. Y además, se podía llegar a deducir que existían altos niveles de fatiga por compasión, ya que como tal, se evidenció durante pandemia que el personal que estaba trabajando en UCI, un gran porcentaje, no eran como tal de UCI antes de la pandemia, sino debieron movilizarlo hacia UCI y prepararlo para que estuvieran como tal dispuestos a trabajar aquí durante la pandemia, pues debido a todo el colapso que hubo en los servicios. Y esto pues ocasionó notablemente niveles de estrés y agotamiento en el personal de salud durante toda la pandemia. Según como tal, ya una comparación directa con el estudio de Borges, el cual fue realizado en el 2019, se evidenció que el 65% de los encuestados eran de sexo femenino, lo cual como tal se asemejaba con nuestro estudio, ya que nosotros encontramos que el 88% de la población fueron también mujeres y que predominaba pues notablemente el sexo femenino. Además, encontramos que en el presente estudio el 44% estaban en una unión libre, lo cual difería con Borges, porque pues en su estudio casi todos se encontraban solteros con un 48%. Y en cuanto a la experiencia laboral, encontramos un máximo de 8 años en los servicios, lo cual difería con Borges, ya que como tal, en su estudio, el personal de enfermería que elaboraban las UCIs no más tenía 3 años como tal en el servicio. Acerca de la fatiga por compasión y las subescalas en el personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos antes y después de la pandemia, entonces como les mencionaba anteriormente, encontrábamos tres dimensiones. La primera es la satisfacción por compasión, la segunda el burnout y la tercera el trauma por compasión. Aquí como tal en la gráfica evidenciamos que el color azul en las tres dimensiones hace referencia a todo lo que sucedió antes de la pandemia y el naranja como tal a lo que sucedió post-pandemia. A grosso modo se alcanza a ver en la imagen que como tal la satisfacción comparada antes con después de pandemia disminuyó notablemente el burnout aumentó post-pandemia y también el trauma por compasión aumenta notablemente post-pandemia. ¿Cómo nosotros categorizamos en que aumenta o disminuye como tal cada una de estas dimensiones? Entonces manejábamos un promedio durante pandemia y post-pandemia en donde en la subescala de satisfacción encontramos un promedio de 43.6 siendo alto y post-pandemia medio con un puntaje de 40 en donde disminuye la satisfacción en el personal de salud. Aquí nosotros como tal en nuestra encuesta encontramos que sobresalían algunas preguntas para poder clasificar como tal esa disminución en la satisfacción del personal en donde poder ayudar a la gente y sentirse fortalecidos después de ayudarlos además de considerar que son buenos profesionales el personal que labora en esta unidad consideraba que pues había disminuido como tal este sentimiento en cuanto al burnout encontramos un promedio antes de pandemia de 18.8% que era bajo y aumento post-pandemia a 24.26 quedándole una escala de medio en donde también en nuestra escala se evidenció en el personal de enfermería como tal por sensaciones de agotamiento durante el trabajo sentir que el trabajo es desgastante y que se volvían más duros al momento de tratar con la gente y sus familiares incluso hasta el punto de llegar a sentir que no le importaba lo que ocurría como tal con los pacientes ya que pues esta es una enfermedad tan difícil como tal de sobrevivir y acerca del trauma por compasión encontramos que antes de la pandemia teníamos una puntuación de 15 que era baja y post-pandemia aumenta a 17.08 que pasa a ser media en donde se resalta que el personal cree que se es afectado por creencias traumáticas de quienes ha ayudado que sentían como si el trauma fuera propio y en vez de sentir que ayudaba a alguien se sentía más bien limitado en varias funciones de su profesión aquí en esta siguiente gráfica ahora encontramos la fatiga por compasión según la categoría profesional entonces cómo se siente el profesional de enfermería acerca de la satisfacción en su trabajo acerca del burnout o de la fatiga y cómo se siente el técnico o la auxiliar de enfermería frente a estas tres dimensiones entonces encontramos en la satisfacción que es la primera gráfica el color azul nos demuestra el azul y el naranja nos habla acerca de las enfermeras profesionales y el gris el amarillo acerca como tal de los técnicos auxiliares en enfermería acerca del azul entonces encontramos el enfermero profesional antes de la pandemia y el naranja y el naranja acerca del enfermero como tal pero pospandemia y de la misma manera con los auxiliares en gris prepandemia y el amarillo pospandemia encontramos en estas gráficas notablemente acerca de la satisfacción disminuyó notoriamente tanto en enfermeros profesionales como en auxiliares de enfermería el burnout aumenta en ambas profesiones y la fatiga como tal hay un pequeño cambio en donde evidenciamos que durante la pandemia el personal profesional de enfermería siente más fatiga o un mayor incremento en la fatiga que el técnico como tal de enfermería esto se da durante la pandemia debido pues a la magnitud del paciente que se maneja críticamente enfermo con patología COVID-19 en donde pues la satisfacción del trabajo disminuye notoriamente porque los niveles o como tal el logro tanto del personal profesional de enfermería como el auxiliar no como tal es 100% satisfactorio ya que han existido tantas muertes como tal catastróficas dadas por esta dicha patología el burnout aumenta de manera progresiva pospandemia en ambas partes tanto profesional como técnico de enfermería debido a la ansiedad a el ver que no se realiza como tal un trabajo satisfactorio a la angustia de pronto al miedo como tal de poder llegar a casa y no realizar las mismas tareas o de la misma manera que se realizaba antes de la pandemia y la fatiga también se ve notoriamente aumentada influida tanto por la poca satisfacción como tal en el ámbito laboral y el burnout que aumenta como tal con el paso de los días durante la pandemia acerca de la discusión como tal encontramos dos estudios tanto del 2020 como del 2017 que se asemejaban pues a los resultados que encontramos nosotros en nuestro estudio en donde en el 2020 aponte en su subescala de satisfacción por compasión encuentra un puntaje de 33 puntos y el burnout lo califica con 26 puntos el cual muestra puntajes elevados los cuales se evidencian por desgaste emocional al cuidar personas con sufrimiento que llegan como tal al final de su vida y de esta manera pues el nivel de satisfacción disminuye por el poco tiempo libre el cual afecta el rendimiento laboral del personal y en el 2017 Hernández también asemeja su estudio donde se puede interpretar como positiva o en rango como tal elevado la satisfacción por compasión en donde refleja la conciencia el autocuidado y la capacidad de afrontar la muerte bueno mi compañera ya habló sobre la parte de la escala de fatiga por compasión tenemos ahora la escala de atitud frente a la muerte durante la pandemia esta escala así solo se evaluó durante la pandemia entonces tenemos una escala que nos maneja cinco dimensiones tenemos unas dimensiones que es aceptación de acercamiento evitación de la muerte aceptación de escape miedo a la muerte y aceptación neutral tenemos que estas dimensiones tienen unos ítems a evaluar la escala me evalúa la aceptación de acercamiento las preguntas 8 4 8 13 15 16 22 25 27 y 28 13 de nuestro instrumento y así sucesivamente con las otras con las otras dimensiones tenemos en cuenta que estas dimensiones salieron unas preguntas muy importantes que fueron como las más marcadas durante el estudio en la primera dimensión es sobre aceptación de acercamiento las preguntas que más resaltaron fue creo que iré al cielo después de la muerte creo que el cielo es mejor que este mundo y la muerte es la unión de Dios con la vida eterna y la evitar la muerte evitar la muerte apartar y perder a una persona querida y siempre no intentan pensar en la muerte esto lo manejamos con frente a la aceptación de escape la muerte pondrá a fin mis preocupaciones me liberará del dolor y el sufrimiento y me dará alivio al sufrimiento terrenal la siguiente dimensión que es miedo a la muerte miedo a la muerte es un suceso horrible que despierta ansiedad y preocupación al no saber qué me espera después de la muerte y la última dimensión aceptación neutral es acerca acontecimiento neutral no sienten temor pero tampoco piensan en morir y de esta manera ven la muerte como un proceso natural de la vida donde esperan que vida después de la muerte tenemos que estas dimensiones se compararon en hombres y mujeres que en los hombres cada dimensión es un color en hombres y mujeres tenemos que esta escala los hombres tienden a no sentir miedo a la muerte y por consiguiente no la evitan teniendo un porcentaje de dos que esto nos da un rango bajo durante nuestra calificación por el contrario nosotras las mujeres durante este proceso nos da que sentimos miedo y evitamos la muerte con un puntaje de cuatro de este puntaje siendo alto en las otras dimensiones que manejamos que sería la dimensión uno tres y cinco tenemos que se evidenciaron puntajes altos más o menos de cuatro en adelante entonces tenemos que ahí los hombres y mujeres fueron neutrales en cuanto a relación enfermera auxiliar de enfermería tenemos las dimensiones igual que en la anterior está dividida por colores se puede inferir que los enfermeros y auxiliares tienen creencias de aceptación de acercamiento calificados como alto con un puntaje mayor de cinco como lo podemos evidenciar en nuestra escala donde estos resultados son altos y resaltan cuáles frases creo que me iré al cielo después de la muerte estas son las que más resaltan en nuestra parte del estudio por respecto a la muerte estos los puntajes son mayores a cuatro que tienen dos grupos a evaluar que es cuando piensan en la muerte sienten miedo e intentan no pensar en esta misma para hacer comparación según Merchan la dimensión uno la aceptación de acercamiento tiene un 70% tienden a orientar entre la indecisión y el desacuerdan de la visión de la muerte como la puerta hacia una vida feliz esto difiere con nuestro estudio ya que nosotros encontramos que el personal de enfermería tiene una aceptación de acercamiento alto con las creencias religiosas y el proceso de la muerte como algo natural con respecto a la segunda dimensión tenemos que del mismo estudio de Merchan están en desacuerdo con un 50% y los profesionales de enfermería aceptamos la idea de morir sin sufrir un cambio lo que se asemeja a nuestro estudio donde observamos un puntaje alto donde siempre intentan no pensar en la muerte por otra parte en el estudio actual en la dimensión 3 en la aceptación de escape Merchan igualmente en su estudio evidenció una opción firmemente desarrollada hacia el escape como una vida llena de sufrimientos donde la muerte dará un alivio al sufrimiento terrenal en cuanto a la dimensión 4 miedo a la muerte en ese mismo estudio de Merchan el 46% de los encuestados mostraron pensamientos negativos relacionados con la muerte lo que relaciona el estudio lo que se relaciona con nuestro estudio durante la pandemia donde el personal de enfermería tanto auxiliar como profesional describe esto como un suceso horrible en la última dimensión que es nuestra dimensión 5 Merchan Espinosa considera que morir es una realidad inherente a la vida esto se encuentra relacionado con nuestro estudio donde se considera que la muerte es un acontecimiento del proceso natural de la vida como conclusiones tenemos que la fatiga por compasión se encontró en un nivel alto el cual requiere un plan de intervenciones para trabajar con el personal con el fin de disminuir esta fatiga por compasión durante la pandemia se evidenció que el personal disminuyó en comparación con años anteriores el burn-off como lo explicó mi compañera vimos en las gráficas que el burn-off aumentó y la satisfacción disminuyó esto incrementa a medida que la compasión de la fatiga por compasión disminuye en relación a la actitud frente a la muerte el personal de enfermería que elaboran las UCIs encontró que las dimensiones evaluadas en estas escalas predominaron más como las que más resaltaron fue la aceptación neutral seguida de la aceptación de acercamiento que nos muestra que el personal genera competencias profesionales a través de habilidades y capacidades de afrontamiento con respecto a las actitudes y creencias que tienen con respecto a lo de actitud frente a la muerte muchísimas gracias bueno Marcela Yaripaola muchísimas gracias por la presentación de su trabajo bueno realmente yo creo que aquí evidenciamos evidenciamos claramente que la enfermería no solo está inmersa en la parte clínica sino que es importante empezar a mirar este tema de afrontamiento a situaciones tan difíciles pues como es la muerte como es enfrentarnos de pronto a estas situaciones que se volvieron más constantes con la pandemia en las unidades de cuidado intensivo profesora Claudia no sé si tiene algo para decir sí de acuerdo Juliet es un tema bastante importante pues nos da algunos preámbulos también unas actividades enfocadas a la salud mental del personal de enfermería y también emocional y espiritual como ahora se ha denominado este estudio nosotros lo hicimos también en Santander yo trabajo con un equipo investigador en alianza con mi colega Diana Cáceres que trabaja en la Universidad Cooperativa de Colombia y aquí analizamos tres UCIs con una muestra mucho más amplia hicimos algunas relaciones buscando si habían diferencias con la experiencia con el tiempo de estar en la UCI y realmente los resultados en cuanto a fatiga fueron muy similares a los que presentaron Yari y Marcela y adicionalmente no se encontraron diferencias estadísticamente significan el nivel de estudios con tener una mayor o menor presencia de fatiga por compasión en el estudio que nosotros hicimos en Santander fueron tres unidades de cuidado intensivo y fueron antes mucho antes de iniciar la pandemia en este momento pues el trabajo que presentan ellas hicimos una comparación pospandemia en la misma institución ya que habíamos hecho un preliminar antes de la pandemia voy a leerles unas preguntas que están acá en el chat hay dos personas que formularon cada una dos preguntas Lorena Rodríguez nos pregunta la definición de periodo pospandemia como lo están definiendo dentro del estudio si aún nos encontramos en la fase 6 de la pandemia y la segunda que los instrumentos que utilizaron que a nivel de confiabilidad y validez tienen para la aplicación en Colombia hola Lorena buenas noches esto como definimos primero a la primera pregunta la pospandemia como lo estamos definiendo nosotros estas encuestas estas encuestas como mi compañera Marcela lo mencionó las aplicamos durante el 2020 de diciembre a febrero del 2021 entonces en ese momento pospandemia hablamos porque hablamos pospandemia porque en esa en una misma institución en esa misma institución donde nosotros hicimos nuestro estudio también habían hecho otro grupo anterior la misma encuesta de fatiga por compasión al personal de UCI por eso cuando empezamos la especialización con mi compañera nos pareció chévere interesante aplicar durante la pandemia y analizar esos resultados pospandemia lo hablamos ¿por qué? porque hay antes de la pandemia un estudio que se realizó en esa misma institución entonces el término de pospandemia para nosotros es en ese periodo de diciembre a febrero del 2021 los instrumentos que confiabilidad tienen los utilizamos en esa parte si la profe Claudia me podría apoyar un poco debería que del 95% como tal el instrumento ha sido utilizado ampliamente mucho más en su versión en inglés yo les voy a dejar un link acá donde ahí pueden encontrar la literatura ese es el artículo que acabamos de publicar junto con Diana Cáceres Silis el enfermero que nos acompaña en los análisis ahí está la descripción del instrumento y en las referencias bibliográficas está también donde ha sido usado también ampliamente en ese momento no recuerdo exactamente el alfa de crombas para hablar de pronto de la consistencia interna pero es un instrumento que está validado tanto en la versión al inglés como en la versión de español y pues ha sido usado ampliamente en ambas versiones al igual que el instrumento de actitud frente a la muerte es un instrumento que si no es muy conocido en el medio realmente con Yari y Marcela hicimos las primeras aplicaciones nos gustaría ampliar mucho más esa muestra y de pronto mirar algunas pruebas adicionales de validez pues haciendo ese trabajo de campo de pronto el tema pospandemia yo escuché que Marcela aclaró pues durante pandemia yo entiendo la pregunta de Lorena que la pandemia no se ha acabado ¿cierto? hacia allá creo que iba la pregunta realmente esto fue terminando el tercer pico pero todavía pero todavía había un momento muy crítico porque empezamos hacia noviembre de 2020 estábamos bajando del tercer pico y hasta febrero que todavía había una alta carga una alta presión en los servicios de cuidado intensivo tal tal vez el término pospandemia lo usaron ellas no muy apropiadamente pero la pandemia si realmente no ha terminado perfecto profe muchas gracias siguiente pregunta María Estela les dice que excelentes resultados para nuestra disciplina y también tiene dos inquietudes uno si las horas de trabajo influyen y si la edad del personal de la enfermería es un indicador para la visión de la muerte María Estela bueno para María Estela buenas noches entonces acerca de la primera pregunta donde nos cuestiona que si las horas de trabajo influyeron como tal en el desgaste del personal si se notó como tal un desgaste acerca del horario pues que se maneja ahorita durante la pandemia debido a que de pronto veníamos con unos horarios laborales muy diferentes en algunas instituciones y en esta institución donde aplicamos el instrumento se evidenció una diferencia bastante grande y muy notoria debido a que de pronto manejaban en esta institución antes de la pandemia un horario que era fluctuante entre seis horas o doce horas de jornadas laborales durante la pandemia los horarios laborales fueron únicamente de doce horas como tal además de que influyó como tal los trámites y muchos otros aspectos como tal generales en donde pues influyó que pues el burnout como tal aumentara y pues hubiese desgaste en el personal como tal y acerca de la edad del personal de enfermería también fue un indicador bastante notorio debido a que como tal pues el personal ya se sentía exhausto ya tenía pues unas creencias como tal acerca de la muerte no veníamos acostumbrados a que el gran porcentaje de pacientes en UCI fallecieran y durante pandemia pues se evidenció un gran índice de mortalidad muy elevado entonces sí influyeron mucho como tal en el indicador como tal de la visión de la muerte del personal de enfermería perfecto Marcela muchas gracias siguiente pregunta la realiza Álvaro Hernández pues creo que él trataba de ayudarlas a aclarar un poco el tema pospandemia él pregunta respecto de la pregunta del periodo pospandemia él dice que si coincidió con un pico o valle de contagios y la segunda es que si hallaron alguna medida relacional con relación al personal de enfermería versus para relación enfermero paciente hola Álvaro buenas noches con respecto a la primera pregunta que si coincidió con algún pico si coincidió pues con el primero y con el segundo cuando tomamos estas estas que estas encuestas ya como pues la profe Claudia nos apoyó en esa parte con respecto a tu segunda pregunta de que se hallaron medida relacional con la relación personal de enfermería y paciente nosotras no medimos estas dos variables nosotros solo manejamos una estadística descriptiva con respecto a nuestras encuestas que manejamos y de las dimensiones que manejamos en las dos encuestas que aplicamos Bueno perfecto ya muchísimas gracias bueno creo que no hay más preguntas en el público perdón James Benítez tiene la manito levantada no sé Alejandro si le podemos dar la posibilidad de que abra el micrófono ya le mandamos la invitación para que lo abra James por favor James creo que te enviaron la invitación para que abras el micrófono si gustas lo puedes abrir listo muchas gracias bueno bueno pues buena noche a todos y a todas muchas gracias por el tema muchas gracias por mostrarnos estas conclusiones quería hacer una pregunta en este en este espacio y era si dentro de los ítems tocados se planteó la parte de la dignificación laboral que no es un problema de de la pandemia como tal sino que ya se venía acumulando en el proceso como de la atención o el proceso de enfermería durante tanto tiempo la dignificación laboral en todos los aspectos en el aspecto de trabajo en el aspecto económico y en los procesos de el del del cuidado como tal al cuidador que en este caso son los trabajadores de enfermería o trabajadores de enfermería creo que si ese ítem se logró o se pudo tocar de una forma subjetiva si se podría u objetiva dentro del estudio muchas gracias bueno buenas noches como tal acerca de la dignificación del personal de enfermería pues no como tal nosotros no contemplamos este tipo de variables pero pues acerca como tal de la dignificación de la dignidad de la autoestima como tal del personal lo subjetivo como tal que nosotros pudimos percibir del personal con respecto a eso pues como lo vimos nosotros pues el personal al igual en esto de dignificación nosotros tuvimos un buen trabajo en equipo y eso fue lo que observamos cuando aplicamos todas las encuestas entonces estaba muy articulado no sé pues cómo se da el trabajo en las otras instituciones pero fue muy articulado con respecto a respeto dignidad del personal y trato del personal ya en cuanto pues a como hablaba James de remuneración y todo eso si esos temas si no se tocaron y no se manejaron durante el estudio bueno yo creo que con el tema de dignificación de la profesión de enfermería creo que todos tenemos un reto y pues de pronto antes de cerrar la jornada de hoy quiero decirles que el Consejo Técnico Nacional de Enfermería que es realmente quien está liderando al igual que la Organización Colegial de Enfermería está liderando todo el tema de las políticas nosotros tenemos dos leyes que reglamentan el ejercicio profesional en estas leyes de pronto pues hablamos del tema de ética hablamos del tema de nuestra base que es el cuidar pero nos toca de verdad luchar como gremio para que esto se pueda llevar a cabo los invito a que de pronto leamos o participemos en la página de la Organización Colegial de Enfermería se están publicando constantemente de pronto este tipo de reuniones buscando socializar la política hoy precisamente estuvimos en un foro latinoamericano con la Universidad de Antioquia hablando sobre el tema de esta dignificación profesional y si en Colombia tenemos legislación o si tenemos de pronto algo que también avale o nos mejore las condiciones laborales si soy profesional de enfermería si soy especialista si tengo un reconocimiento social un reconocimiento económico quiero decirles que a hoy no hay nada bueno a hoy apenas se está trabajando en este tema de la política y el programa y quiero decirles que la AMSI como asociación de medicina crítica y cuidado intensivo está en proceso de la elaboración de un consenso de calidad donde nos acompaña algunas personas del gremio de enfermería crítica y estamos avalados por el consejo técnico nacional que queremos hacer en este consenso ir desde el punto de vista de calidad bueno cuánto debería ser la relación enfermera-paciente permitido para brindar la calidad un cuidado ¿sí? cómo debería ser la estratificación de un salario económico y ojalá de verdad logremos un poquitico más que se nos mejoren las condiciones laborales mi invitación es a que de verdad nos podamos tener una unión gremial ¿sí? que si tenemos la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cointensivo si bien no establecemos políticas podemos hacer sugerencias y podemos trabajar con de pronto los entes que nos representan ante el Ministerio de Protección Social como es el Consejo Técnico pero si de pronto nos hacemos un poco más visibles por ejemplo trabajos como este deben ser deben ser conocidos leamos un poco más de enfermería para enfermería contamos con personas de verdad muy capacitadas mire aquí está la profesora Claudia Consuelo que hace parte de un grupo de investigación fuertísimo estaban conectados Eduard Pinzón que hace parte del grupo de la Fundación Santa Fe tienen un proyecto hermosísimo pues para sacar adelante nuevos programas de formación la doctora Luz Estela Varela quien hace parte de la Universidad de Antioquia que también nos va a acompañar el 9 de diciembre aprovechamos y hacemos la propaganda pero debemos hacer como una unión gremial lo primero que los quiero invitar es de verdad hagan parte de la AMSI haga filiéndose la Organización Colegial de la Enfermería estemos pendientes de ese tema de políticas y programas el programa o la política 2020 de verdad que se viene con un tema de pronto reconocimiento de las actividades de profesionales especializados y no especializados pero por lo menos tener un poquito más de respaldo legislativo para motivar a que la gente siga estudiando tenemos yo estoy segurísima y lo hablo por mi propio equipo de trabajo un grupo de profesionales y auxiliares supremamente capacitados créanme que uno aprende cada día del equipo de trabajo que tiene y ojalá todos tuviéramos la oportunidad de seguir estudiando y seguir estudiando y seguir estudiando para que de verdad el grupo de enfermería la profesión llámese profesionales auxiliares o los grupos de enfermería no solamente críticas sino desde cualquier área tengamos un mejor reconocimiento social y ojalá prontamente económico entonces la invitación gracias Yari Paola gracias Marcela profesora Claudia muchísimas gracias de verdad como jefe de posgrado de cuidado crítico de la Universidad de Santander gracias por aceptar la invitación y por mostrarnos un poco más un poco que se puede hablar de otras cosas cierto nos encantaría seguir hablando de inotropía de sedación de prono de piel pero también es importante que ustedes conozcan que a través de la investigación uno también puede encontrar este tipo de resultados como se encuentra el personal de enfermería ellos fueron pues con una unidad y eso es un reto muy grande pues si la profesora Claudia lo hizo en tres unidades pero de verdad que hacer un trabajo de investigación es complejo y las felicito las felicito por los resultados de verdad hagamos público y pues a través de los canales que existen hagamos presente que el personal está cansado que el personal tiene fatiga que todos tenemos miedo a la muerte pero sobre todo porque si se siente frustrante el hecho de tanta mortalidad en las unidades de cuidado intensivo y creo que particularmente en mi grupo vi un grupo fuertísimo pero muy desmoronado muchísimas veces porque pues sintieron que trabajaron trabajaron y los resultados no fueron los mejores claramente no es culpa nuestra es culpa de una situación social mundial hablo de social porque nos afectó desde todo punto de vista social, cultural, económico y de salud pero qué bueno qué bueno que hayan este tipo de resultados yo quisiera motivar a la gente a que de verdad escriba tenemos un un lema en la ANSI que dice enfermería tiene mucho que contar y de verdad tenemos muchas cosas para mostrarle al país y al mundo que la enfermería pues realmente tiene un punto de atención bastante holístico aprovecho igual para decirles que las puertas de la ANSI están abiertas en Santander pues está la profesora Claudia Consuelo que es nuestra vocal regional está acompañándonos Ángela Vázquez que es la vocal del eje cafetero está Paula Meneses que es la vocal regional Antioquia está Eduard Pinzón que es el vocal regional Cundinamarca ya tenemos vocal regional en la costa Caribe vamos hacia Alto Magdalena y en Valle y pues también pueden contar conmigo en la ANSI en la página de la ANSI pueden también comunicarse con el capítulo nacional que lidera mi persona y nuevamente invitarlos a que 1, 2 y 3 de diciembre vamos a tener la semana de la enfermería crítica donde vamos a tener pues la compañía de enfermeros de muchas instituciones de muchos lugares del país y bueno algunos invitados internacionales donde queremos es mostrarles que estamos inmersos en muchísimos muchísimo campo del cuidado crítico agradezco muchas de las personas se han conectado hoy por haberme dicho sí a esta semana internacional de la enfermería crítica por un cuidado crítico integral también a que consulten la página de la ANSI para que pues conozcan todos los beneficios que tienen o que se tienen si están afiliados a esta asociación científica recuerden que somos un gremio científico que busca posicionar a través de la academia profesionales especializados y no especializados tienen las puertas abiertas auxiliares de enfermería de cuidado crítico también tienen las puertas abiertas para participar en la asociación colombiana de medicina crítica y hacer pues un fortalecimiento del gremio de la enfermería Yari Paola Marcela profesora Claudia muchísimas gracias pues por de verdad aceptar el reto de ser las primeras en el tema Cátedra ANSI 9 de diciembre nos acompañará Universidad de Antioquia y seguido pues vamos a tener la participación de otras universidades que tienen el posgrado de cuidado crítico en Colombia sí o áreas afines muchísimas gracias a todos por la participación gracias a las ponentes gracias a la coordinadora del posgrado y de verdad ANSI somos todos y recuerden que enfermería tiene mucho que contar